Con la exposición denominada Microbioma, Derechos Humanos y Memoria, a cargo de la doctora Cristina Dorador y el doctor Osvaldo Torres, se llevó a cabo la inauguración del año académico 2023 de la Universidad de Playancha. La actividad desarrollada en el aula Dr. Félix Morales Petorino contó con la presencia del rector Carlos González, estudiantes, funcionarias, funcionarios, académicas, académicos y autoridades locales, marcada por el contexto histórico de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado cívico-militar y el diálogo sobre esos derechos humanos. La inauguración del año académico debiera marcar de alguna forma la proyección de la universidad en el futuro próximo, que es un año, un año de vida académica, pero que por cierto está enmarcado por un contexto social, por una realidad que no nos es ajena. La ecóloga microbiana, doctora en Ciencias Naturales y ex convencional constituyente Cristina Dorador agradeció la invitación a participar del acto, haciendo hincapié en cómo se enfrentará este año en las universidades, familia y comunidad respecto a los derechos humanos y los problemas de la sociedad. Es un año muy especial, cierto, donde se conmemoramos 50 años del golpe cívico-militar que además del hecho mismo provocó distintas consecuencias en el ámbito universitario, tanto por sus estudiantes, académicos, pero también por la forma como enfrentamos los problemas de la sociedad y cómo nos vemos a nosotros mismos. Así que esta va a ser una conversación en ese ámbito de memoria, junto con el profesor Osvaldo Torres, y la cual espero que podamos reflexionar bastante sobre cómo enfrentamos este año, tanto en las universidades como nuestras mismas familias y comunidades. Por su parte, el antropólogo y doctor en estudios latinoamericanos Osvaldo Torres puntualizó sobre la importancia de rescatar valores importantes como el respeto a la democracia y los derechos humanos como una base de la ciudadanía. Es fundamental rescatar valores claves como la democracia, valores como el respeto a los derechos humanos, no en el entendido distorsionado que se quiere hacer como que es un instrumento político de un sector del país, sino que una base de la convivencia de la comunidad ciudadana respecto de cómo nos tenemos que entender respetándonos unos a los otros. Gracias.